No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mi Y es por eso que he venido, a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido, que te uniera más que a mi Dios me ha dado este capricho, y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida, como tu me hiciste a mi Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza, cuando Dios no la concede Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Para que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ay, papacito, a veces veo tenerme y después perderme Y ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza, cuando Dios no la concede Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ay, que dos y cabana